Bueno, toca el último mapa. A ver qué tal va. A ver qué tal va. A ver qué tal va. A dream where no one wakes. All of Ashan drowned in darkness. I didn't understand that last bit. All of Ashan drowned in darkness. The mother speaks in images. All I understood for certain is the demons have invaded the countries of the Dragon Veins. The demons have come here for a reason. The Dragon Veins hold great power. I can only imagine the worst. Unas cuantas misiones. Well, I don't know. Well, I don't know. Realmente puedo pasar de alguna cosa. Kaspar. I don't know. 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 But it's pretty rebuilt. Me hace falta cristal, pero por lo demás bastante bien empezamos. Vale, misiones. Captura las ciudades de los demonios, me da la corona de maestro, muy bien. Mil esqueletos para subir sangre, y conseguir la lagrima de Asha con los 4 fragmentos. Vale, apareces aquí. No, no me vale. Menos aún teniendo a esta. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, yo voy a tardar! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí. ¡Suscríbete! 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 Vale, el turno que viene hacemos el Capitolio. Lo deseamos. ¡Uy! ¿Eh? No, 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 no. Sin bajas, eh. ¡Suscríbete! Vale, no, no, no. ¡Mimmen! ¡Moence! ¡Lo salen! ¡Lo salen! ¡Lo salen! ¡Lo salen! ¡¿Quién es esto?! ¿Qué pasa? ¿Qué acaban huyendo? Vale, y ahora invocan los pequeñajos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, qué cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, qué cabrón. Y al final me jodan con leche. ¿Qué pasa? Perfecto. ¿Qué pasa? 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 Perfecto. Todo lo que quería. ¿Qué pasa? 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 ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 No me había fijado en esto. Tampoco me daba. ¡Gracias! 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 Lo siguiente que tengo que hacer es el portal del pueblo por si me vienen por la izquierda a poder desfandar y igual me venía bien pegarme a este extremo para verlos venir ahora que lo pienso ¿dónde era ella? venga va mucho menos siendo solo uno no 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 Vale. Vamos a pillar primero la prisión. Sabía yo que estaba haciendo bien. Los buenos hechizos de ar, eh. Vamos por encima a comprender. Festival del horror. Aplausos. ¡Malditos hechizos! ¡Y llegó! What a problem. Tendría que haber estado. ¿Qué destrozó? ¿Qué destrozó? ¿Qué? 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 No estaban solos. No estaban solos. Va a estar complicado bajarse a estas tías. Uy, que salen los chuchos. Bueno, que festival del horror. Vale, tenemos chuchos y tenemos los pequeñazos. Iban primero los chuchos, pero los chuchos están fuera. Así que tocará pegar a los pequeños. Chuchos fuera. Uy, casi. Vamos a ver. 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 Sí. Qué leada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Y además sostienen mucha iniciativa. Así que saldrán ahora. Gracias. Vale. Lo estamos haciendo muy bien. Vale. 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 Pese a que me siguen invocando ditches y dando guantazos. Va a tener que quedar así. Vamos. Uff. Va a quedar así. Muy literalmente. Vale. Aún no me da por el portalete, y estas tías son caras de cojones, así que voy a hacer esto para aumentar el crecimiento, ahora me atacarán, claro. Y el enemigo huye, esto lo quiero hacer manual. Me lanzaré a Pueblos de Fuego. Puede ser, ¿no? Cómo no. Tenía que haberlos dejado separados. Vale, guay. Uh, ahí. Tú le tiras hasta este. Y tú te subes a la torre. Bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí que saben como ponérmelo duro. No, no, no. Ahora no recuerdo. Cuando se rompía la torre, se morían ustedes. Eso podría ser un problema. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Aún no me da, no aguanto, uff, pero acaba de ser mal, no, no, hay que invertir, me faltan si, hay, mucho mejor y luego tenemos esto que convertirlo es caro y solo me da más pasta y tenemos esto que me cuesta un poco menos y me da criaturas, pero bueno, me voy a esperar. Hasta aquí por hoy.